Hey chicos y chicas, no tengo nada más interesante que hacer y que grabar. Solo quiero ser famoso. Ya, yo sé que nunca llegaré a ser como hermano, como... Ya, listo, vamos. No tengo nada más interesante que poner, así que yo creo que mi gato baila. Bueno, te mostraré no sé qué opinas. Por favor, pero le cauce. ¿Estás comiendo? No, 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 no. Ya, ya mucho, mucho de eso aburre, ya, serio. No tienen que hacer una abuelita, espero les haya gustado el video, dale like e intento subir otra estupidez. Gracias. 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 Gracias.